hola gente de youtube otra vez estamos aquí en pear asterisco y resultaba que pues básicamente salió una actualización pero es la una de las últimas actualizaciones que tiene ver asterisco mirad no bric pate la arena y nuevas cosas o sea hay casa de regalos mer krisma y miren regresaron bastantes cosas como ítems nuevos que yo ya tenía y skins nuevas como estas que yo no tenía porque yo claro no jugaba como hace un clip walk o jetty no la tenía tampoco la tenía pero es normal ahora tenía y salió otra nueva que es toy soldier pero la gente lo considera como un cracker bueno y resulta que acá en esta arena se pueden ganar como un trillón de skins y en el present hunt que es básicamente como la casa de regalos se pueden ganar aún más skins así que hoy vamos a estar jugando y si se preguntan qué me pasó por qué no pude jugar wow porque no pude jugar en estos días o grabar algo es porque miren yo se los cuento básicamente una señora me había insultado en un juego así que yo como la persona más normal que soy me tuve que defender con todo lo que tuve le dije al chat lo que había dicho la tipa y a nadie le importó un un pediño entonces se lo dije pero re reemplazando las letras por números pero roblox igual me pilló así que me banearon por unos hermosos y sensuales cuántos días el diablo pero que esto miren yo y me banearon tres por tres días así no más así tantito ok pues vamos a estar tratando de sobrevivir a estas cosas que no sé que son igual ok es como unas webs normales son guaves a ver y básicamente si tú destrozas estos mods unas cuantas veces las veces que tú puedas con las veces que tú me necesitaron contador de muertes de estos osos y si tú los matas esas 15 veces a cada uno de estos osos te ganas la skin y un emblema o sea es entretenidísimo es súper bueno este modo y hay un zombi que es como un zombi best y un parte porque es parte que es parte no y hay que encontrarlo para ganarse su skin hay una en cada partida así que es difícil encontrarlo a ver que da un oso ah me olvidé que en el cielo igual hay osos ay ok pues ok pues si matamos un tonazo matemos al pintor matemos al de las espadas o me queda muy poca vida lo siento pero me veo como me queda uno de vida uno un arduo de vida oye el red y shoot ok ok pues vamos a seguir en esa casa y no nos van a matar mira todo lo menos que tenemos de vida Oh, mira, mira, acá hay un Sam ¿Qué es eso? Es un Sam Es un Samuel Uh, el diablo Oso globo, fuera Uy, Sam Me da miedo el Sam No le tengo muy buenos pinos a ese Sam Ok Oye, hay bastantes skins nuevas Esto me gustó Esto es hermoso, impresionante, hermoso ¿Qué? Ok, gente, me acaba de morir sin ningún tipo de razón alguna Ok Y pues por eso había estado tan inactivo estos días Conejito Nutcracker Muchas gracias Kill effects Wow A ver qué A ver No, no soy ese tipo de niño así obsesivo Con una serie de retretes que mueven la cabeza Bueno, no tengo nada en contra de ella Quiero mucho a la gente que Pues es fan de esa serie No, mentira, no la quiero Ya, espero Igual es muy buena serie Solamente que el fandom es tóxico y eso Wow Ha cambiado esto mucho Pues veamos cómo se me ven los osos navideños acá en el inventario Geniales Wow Saben cómo estamos en épocas navideñas Yo me voy a equipar a este Al iceberg No, saben Al Papa Noel Pues Pues Les voy a ser sinceros No tenía Yo no tenía Ni siquiera La mitad de estas skins Ni siquiera la mitad Mira Las únicas skins exclusivas de 2021 Que tenía Fue Oso de nieve Y present Que present Fue mi primera skin de oso O le hicieron remake a Ice Cream Y ¿Le habrán hecho más remakes a skins? No, no tengo idea A ver, veamos No, no le han hecho remake a ninguna skin Solamente a Ice Cream A ver a Sam's Bueno, Sam's, estamos bien Tenemos a los mismos Bears A los mismos Bears A los mismos Sam's No, a ninguno le hicieron remake Bueno, esto está épico Brick Battle Arena Brick Battle Arena Brick Battle Arena En los otros mapas hay Regalos escondidos Así que El objetivo de este video Bueno, lo que queda Porque son los 21.59 Es encontrar todos los regalos Y este evento Uno de los últimos Que va a sacar Vea de este disco De toda su historia Pues trajo Ítems navideños No el evento de navidad en sí Sino que Ítems navideños Nada más que Ok, estamos Se pensaba que La cosa del arcade De la tienda de ver A este disco Iba a salir Pero nunca salió Solamente salió Un boss battle Pero buenísimo Que nos trae un montón Malver No, no No vino Malver No A notablemente no vino ¡El diablo! Dipáramele Dipárale 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 Ese oso Ese oso del diablo Ese oso del diablo Que se muera Que se mueren Los Los Esos Y la bomba Ay, la bomba Ok, estamos bien Ok Pues estamos bien Ok 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 Very good Very good Very nice Very nice Very nice Very good Very nice ver y que quise matarlo mata ese mata ese no más dónde está no está en ese que queda donde está díganme díganme bueno no puede bueno ya así que hay que buscar ese oso zombi que dicen que aparece porque están apareciendo bastante people la matamos la matamos así como con espaditas así no me quedo me voy a morir pues me morí y miren de lo que les está hablando de las arcades se decía que el anuncio y el anuncio de las arcades no me digas que fue lo del arcade lo de coming soon verdad es que acá había un cartel que decía coming soon o sea venir pronto pronto venir pronto que eran arcades y resultó que era esto y miren una de las cosas de los regalos es un obama navideño como el obama de navidad de 2020 hasta 2021 qué es eso ok esa cosa nunca la había visto qué es esa cosa bueno mini corte hasta que iniciemos otra ronda bueno pues eso el que es eso es el qué es eso es el que es eso qué es eso volvió el que es eso volvió el que es eso se fue el que es eso se fue qué no qué es eso se fue el que él no no pintó toda la casa Lo pinto toda la casa Bueno, acabamos de nuevo Uy, se fue, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué puede pasar? Ok, pues ahora vamos a jugar Fuera de la primera persona Cuatro quince ¿Vieron? Me gané un emblema del oso Así que tengo la skin del oso Ok, veamos Ok, salen nuevos osos Salen nuevas cosas Ok, pues vamos a atacarlos Uh, hay un montón de osos ahí Aprovecho de hacerles daño Para que la otra gente los mate Y pueda conseguir su bache Queda uno ahí, queda uno ahí Lo mate Lo mate Y aparecen osos en el cielo Por lo que puedo ver A ver Abrecen más Abrecen más Abrecen más Los matamos Los matamos Con cuidado los matamos Mira, hay más osos globo Más osos con espadas Mira, osos pintores Osos con cabeza de poto Mira Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bot Estamos genial Estamos excelente Pero el otro El otro Ok No apareció el zombie por acá Que hay que revisar los lugares Ah, no Ok Regresamos acá arriba Ok Uy ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¡El diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, Lidl! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lidl? ¡Lidl! ¡Me va a matar esa cosa, Lidl! ¡Lidl! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Tengo Veinte de vida Ok No Esa cosa casi me mata Ya Estamos preparados, chicos ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo está, muchachos? ¿Cómo está, muchachos? Yo lo veo acá muy bien Parece que es de una golosina Creo que golosina, eh Yo lo veo todo muy bien Ah, quedó el oso ahí Ese oso ¿Ya? Sobrevivimos a la wave cinco Wave seis Acá vienen Sams Casi me muero Mira, Sams, Sams, Sams Aram, Sams Puta, oh Esto está tryhard Ay, me olvidé que Había un nuevo código Que era No, no, no Y te ganas Un plumhead O sea, una skin O sea Colocando eso Ya tienes Una skin de oso Totalmente gratis Ok Estamos conversando Con mi amigo Gatito Bean Que había en el Star Sunday En YouTube No pude encontrar Nada relacionado Este Star Sunday Que hubo Porque me banearon Por lo que le dije Así que lamentablemente No, no pude estar ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? No Ese compa ya está muerto No, ya murió Ya murió Ese niño murió Sabía que iba a morir Pobrecito Bombas caen del cielo Esto es un caos Esto es un caos Wave final Es un oso Lamentablemente Es la última actualización De ver a este disco Esta Es la última Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Skin jeans En mi opinión Nunca Debió Existir Porque si, 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 si Porque si Skin jeans Skin jeans Skin jeans Yo no tengo el regalo Yo no tengo el regalo de acá Porque acá En cada mapa de estos Hay un regalo Un regalo diferente No, inútil ¿Por qué botas? ¿Por qué botas eso? ¿Qué te ocurre? Estas van Ok, veamos las cosas Que nos dieron Acá está Plunget Ah, es una skin Inconseguible Inicio No pude F ¿Qué podría pasar? Dice ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría ocurrir? Ok Nos subimos acá No sé por qué Se suben acá Pero yo me subo acá igual Ok, salieron estas cosas El de la espada El de la espada Este pan Uy, el diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Ok, me gané El señor espada Me gané O su espada Un oso pintor Maldito oso pintor Ya Y a mi amigo gatito Avin Igual lo habían baneado Por Por Tres días Así que es una coincidencia No tengo idea Uy, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? What happened? What happened? ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Un pintor? ¿Un pintor? Mira, me mata un pintor Ok Pues nos subimos de nuevo A esta cosita Veo acá arriba Ok El oso bomba Tomato oso bomba ¿Por qué le lanzas a eso? Ok Estamos bien Estamos god Estamos xd Oh no Lo está persiguiendo Mátenlo Cuánta muerte Cuánta destrucción Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, eso Dilín Todos vuelven acá arriba Como si Es un centro de eventos A ver Cuántos osos hay Osos espadachín Ok Osos espadachín Toma Osos Snig Ok De nuevo emblema De nuevo Épico Ok Estoy obteniendo Cada emblema De cualquier cosa ¿Por qué? Porque sí Queda un oso ¿Dónde está el oso? Ok Lo han matado Mis compañeros Esta ronda Está siendo muy fácil Tengo 100 de vid Acá está El 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 zombie Ahí está el zombie El zombie El zombie, chicos Zombie, zombie, zombie Zombie Lo tengo, lo tengo Ok Tengo el zombie 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 Pa' mí Apareció Apareció así Se le da Pa' mí Ok ¿Y esa cosa ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? O sea Es una Es una cosa Con ojos y patas Ok A ver Esperemos Guave 7 Guave y jugado Pero ¿Qué es esa cosa? ¿Es un oso constructor? ¿Qué es esto? Un oso constructor Un Sam Peleador ¿Qué es esto? Toma Ven Sam Ven Sam Toma Sam Toma Sam Toma esto Sam Me van a matar Me van a matar Ahí pico ¿Quién eres tú? Me das miedo ¿Y ustedes estos quiénes son? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? Corre No 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 Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me lanzo un misil Me hice el agua con toda la cara No Mis compañeros ¿Qué les están haciendo mis compañeros? ¿Qué les pasa? Inútilas ¿Qué les están haciendo mis compañeros? Oh 31 de vida Recuperamos la life Ok 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 Le aumente el brillo Con algo A mi tablet El diablo ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué? Me morí de la nada ¿Qué? No Pero duré hasta el último segundo A ver cuántas skins tenemos Ok Tenemos al Builder K.O. Y Splatter Ok Tenemos muy buenas skins Estamos bien Ok Pero para zombies Pero para zombies Tenemos a Aunque tenemos a Este A Nubrit Nubrit Ok Veamos cómo les va Mis compañeros Ok Hay muy pocos compañeros Que quedan Lamentablemente No Arre Escóndanse Y ataquen a los del cielo Y otros se quedan En el centro O arriba De las torres A disparar A disparar Se acercan Osos Los matan Con La Espada Uy Menos mal No me lo censuró todo Uy Qué bien Pero alguien me puede explicar Qué es esa cosa Que tiene tanta vida Entendible Se entiende Mátalo Por tu mani Mátalo 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 Pero un oso Con un martillo De vanil No sé Con una Cosa de Roblox Uy Ok Ese oso Con Ese oso Cuando suelta Su martillo O lanza rayos Es el último señor Que queda vivo Vamos Sobrevive hermano No pude No pude sobrevivir Pero Me dieron cuatro gemas Es algo Algo es algo Gente Uy Temazo Temazo Snowdean 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 Stone Este Este Después El de las Waves Este Después El de las Waves Después El De Las Waves 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 Dónde está El Bob Y miren, acá se presenta el primer Gift, o sea, el primer regalo Que se ve Se puede ver Uy, este mapa es súper confuso, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde está el regalo? Es que este mapa es muy lag Feliz Hawilin ¿Cómo se dice? Feliz Hawilin Grupo, soy Vanessa Acá es donde se obtiene a Bob ¿Dónde? No, miren, una piedra Es la piedra azul A ver, vamos a ver si Es que no sé No tengo idea Uy, se puede brincar por la ventana ¡Wii! Ya, a ver Y acá adentro En esta zona de acá Arriba acá Uy, este mapa es súper confuso ¿Qué ocurre acá? ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está? No puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está el regalo? Había un regalo Por acá Está el regalo Y el peluche De oso Porfa Sabía que va a querer Oye, ese tipo troll Es un tipo troll Y acá hay algo ¿Qué es esa cosa? Do not enter A ver Mini corte hasta que encontremos el coso de... Por favor, dime que sabes en dónde está el oso regalo Porfa Guíame ¿Dónde estás? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se fue? Ataca Ok Estoy afuera Ok, este señor lo sabe todo Oye, oye, oye Bootstamp Bueno, ese es el regalo Pero el problema es No sé en dónde se encuentra el... El árbol de Navidad ¿Por qué hay un árbol de Navidad? ¿En alguna parte? Es que maldita sea ¿Dónde está? Nadie me dijo en dónde estaban O sea, eso es una estafa ¿Qué pasa acá? Oh yeah El jefa Ah Puesto un... Un arcade Atrás No sé qué es Seguro es de testeo Por así decirlo Estoy traduciendo lo que está debajo Creo ¿Qué es lo que podría pasar? Ya tú sabes qué puede pasar Esta cosa se pone en el vivo Ok El diablo Ok, mira Un artista Otro artista Ya Matamos a todos Mira Un oso globo Oso globo Toma Hay que matar a todos los oso globo A todos los oso globo El objetivo es matar al último oso globo Vamos en donde está el oso globo Ahí apareció el oso globo Apareció el oso globo Toma oso globo Toma Siiii Tenemos un oso globo en nuestra colección Y miren Hay un artista ahí Hay que matar al artista Hay que obtener chamba La primera chamba Acuerdo el día Con la chamba Yo me enamoré Mi viejo Vino sonriendo Y me dijo Que yo ya chambié De primera chamba Y obtener otros emblemas Es sobrevivir hasta la última wave Y pues Wave 4 Dios mío ¿Qué es esto? Dios mío Yo me alargo Yo me alargo Me quito media vida ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Pero ¿Por qué? ¿Por qué me tiran al piso hoy? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Ya Por si no sabían Esto hace referencia Al Doom Spire Brick Battle De Roblox Antiguo ¿Qué eres tú? ¿Qué es esa cosa? A ver Oh, mira Hay un montón de osos Hay que atraparlos a todos Hay que atraparlos a todos Hay que hacer Atraparlos ya Atraparlos ya Maten a ese tipo Matenlo Es etilino Ok, pues Subamos de nuevo a la torre Subamos a la torre Me lo soleo a todos Me lo soleo a todos Hasta el último en vida Quiero conseguir las skin de Sam Ok Pues arriesgué Toda mi vida Por matar a un grupo de osos Que no pues Ok Si alguien mata a algunos osos Por favor que me hagan Recuperar la vida ¡Ahí abajo está el zombie! ¡Ahí está el zombie! ¡Ahí está el zombie! Ok Pues veintinueve de vida Nada mal Nada mal Para un grupo de niños ¡Ahí está el zombie! ¡Ahí está el zombie! ¡Ay, eso Tilín! ¡Vaya Tilín! ¡Wow, Tilín! ¡A la bestia Tilín! ¡Me mataron! ¡Me han matado! A ver ¿Qué más skins tenemos? Ok Tenemos a la del globo Se ven buenas las skins La verdad Me sorprende Veamos como mis compañeros luchan Bueno, mi corte Me aburrí Ok, ahora entiendo Si toca la última wave Hay que ganarse ahí Y campear ¡Ah! O ganarse ahí Y quitarle vida a los osos Cosas así por el estilo Pero ese oso está muy curseado Miren Como se mueve Muy equipe Y son las últimas dos cosas que quedan Miren ese oso Hola chicos Hoy voy a cantar una canción La tienen que aprender Para que todos nos aprendamos juntas Sí Cuando nos volvamos a ver Sí A la una A la dos Y a las tres La hormiguita se perdió Se perdió La hormiguita se perdió O el diablo O que hay que matar a los del cielo Maten a los del cielo Esos lanzan bombas que Esos lanzan bombas Que sacan vida Este, 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 este Este, 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 este Por favor Por favor No, no Mira, y acá estaba el regalo Muy fácilmente me pudo haber venido por acá Me pudo haber tenido el regalo Y Boris, cámbiate el nombre ¿Ves? No asusta nada Y me da pena decirlo Boris, ¿qué tal le sea? Y cuál es la puerta que dirige donde el Bob Digan Por favor Por favor No digan por último Me estará el árbol de Navidad Hay unas escaleras acá sospechosas Veamos qué hay acá Al impute una compu... Lo tengo Tengo los opeluches Lo tengo Yellow Orange Pink Green O sea, estoy diciendo el código Para que la gente sepa Voy a hacer las misiones Porque acá ya tengo al oso peluche Que miren Tengo los peluche Mira, tengo los peluche Que grita Dice Oh, hello there Y dice Bueno El dar una risa Nunca había conocido algo igual Es hermoso Hermano Ese tipo del chat No sabe inglés, hermano Gris ¿Qué dice? ¿Qué dice, men? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? Una piedra rosa Oh, hello there A ver Wow Es como en el teaser Ok, mi conexión no está yendo bastante bien Así que probablemente vaya mal Cuidado con el snowbear Ah, el snowbear es mi amigo Es gatito bean No creo que me haga nada O sí No sé Los gallos Perdón Unas disculpas Oye tú Ándate No te quiero ver Fuera No te quiero ver Fuera No te quiero ver Fuera No te me acerques No, no te me acerques Déjame en paz Mira Mira Ese tipo Oye, ese tipo No para Un bolsito de nieve No va a ganar Hola osito de nieve Hola osito de nieve ¿Cómo está osito de nieve? Hola Hola osito de nieve Ah, no Me mató Mira Nos vamos a gear Y Adivinen ¿Qué tenemos? Oh Tenemos un osito de pelo Evil Bear Tiene mucha Rabia Sorry Tenía que hacerlo Hola Aquí ve No importa Yurix 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 Por favor Yurix Yo me acuerdo Yo me acuerdo que en el antiguo Bear asterisco había una música de piano Pero no esa del que se añadió en el circo En el evento del circo Sino que era otra Así como Así como ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo un reno! ¡Tengo un oso reno! ¡Woohoo! A ver, escuchamos un rato la música épica. La música épica. Miren, un oso me viene a hacer focus. ¡Qué épico! Nosotros les doy alzán porque no sirve. Porque sí. ¿Y vieron? Los dos son por esos tipos. Soy muy pro. Miren cómo me escapo. Miren cómo me escapo. Ellos no vieron nada. Yo soy incógnito. Soy bien mamalón. Hijo de tu madre, iba a poner ese esqueleto. Mátenme. Yorix Resting Plays siempre será uno de los mejores papás que tendrá mejor música. Solo escuchen ese tema, amigo. Es hermoso, amigo. Y lo voy a enseñar a mis niños. Hijos, escuchen la música que su papá escuchaba antes. ¡El diablo! El lag. Me dio un lag de la Oshkla que no pude controlar, hermano. Fue imposible. Y así es el Zambi. ¡Ah, qué bonito! ¡Uy, me salió! ¡Ay! ¡Ay! Y miren, adentro del regalo hay algo. Como que salen unos ojitos. ¿Viste? Ojitos. ¡Uy, tengo un reno! ¡Tengo un reno! Y tengo el Nutcracker. ¡Pero tengo un reno! ¡Tengo un reno! El reno, esto fue creado por Papa Dudes Day. Fue creado por Grusso. Aunque parece que fue creado por Papa Dudes Day. Esto igual parece creado por Papa Dudes Day. Esto igual. Esto igual parece que fue creado por Papa Dudes Day. Esto fue creado por Papa Dudes Day. Esto igual parece creado por Papa Dudes Day. Esto fue creado por Papa Dudes Day. Esto parece igualito creado por Papa Dudes Day. Esto fue creado por él. Esto parece creado por Papa Dudes Day. Esto igual. Esto igual. Esto igual. Bueno, pues el último Superviviente fue convertido en una hamburguesa Épico Tenemos a Rangers Tenemos a Tomás ¡Miren esta Kenny! ¡Swinga! ¡Vanita a su familia! Como diga, no te pongas pachaca Yo voy a estar a FK Voy a hacer un Bleach Y voy a estar a FK ¿Por qué? ¿Por qué ir al baño? Y punto final, cabros Miren esta Kenny Esta Kenny en un bolso tira Butters Mal hecho ¿Por qué me ponen un botón guate? Puse mis skins al azar Olas ¡Ay, frío! Ya ¡Ay! Destrucción Muerte Mucha cosa mala Apenas son las seis y media Mi mapa Dice que busque chamba Pero no se pide ¡Ay, mamá, mamá, mamá! Aprende el botón de what Y no aparece nada En algún momento voy a pausar Y voy a ir al baño Y si no voy Quizá me vaya a dar cáncer Tú ya sabes que Porque si te aguantas mucho Las ganas de ir al baño Esto es una advertencia Más que un chiste Pues Te puede dar una enfermedad Muy mala Como es el cáncer Lamentablemente En el cuerpo Puede pasar cualquier cosa En cualquier momento Así que Es más cuidado Hacer que Bueno Es más Mejor Es mejor prevenir Y hacer Que Evitar hacer algo Para que te dé Lo que Tú ya me entiendes ¿Qué acabo de hacer? Ok Voy a hacer un mini corte Espérense Ok, gente Hemos sobrevivido ¡Woo! Ok, gente Quité el modo de iluminación Porque era muy fastidiosa Me dio un nuevo Sam No sé qué Sam Era Un Sam obtenible Ok Jake No sé ¿Cuál de estos Tiene un regalo? ¿Cuál de estos? No No recuerdo Muy bien ¿Hiss Factory? ¿Hiss Factory Tiene un regalo? No tengo idea No tengo idea Pero Brick Battle Brick Battle Sam Wow ¿Cómo está, muchacho? Yo lo veo acá Muy bien Ustedes hicieron Un buen trabajo Así que ustedes se merecen Una recompensa No, yo no quiero Ningún chicle What? Caps look Still joy Hoy que lag Ocurre que está pasando Mucho lag ¿Dónde está el regalo? Estos saben Dónde está el regalo Dónde está el regalo Sí, sí Lo estoy grabando Oh Son las 22.51 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese? ¿Qué fue ese? ¿Qué? Ok Ok, eso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nunca había Eso en toda mi vida Zip Ok Ok, pues Gente Perfecto En este mapa Hay un regalo Ay, ¿qué es eso? Hay un Sam rodando El diablo Esa cosa mata Ay, esa cosa Es... Sam mata Sam Sam, no me hagas nada Por favor Sam Sam Viene por acá 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 No muero ¿Pero qué hizo? No, no, no Viene por acá Vamos a ver Toma, un caramelito Toma Mira, acá ven el Sam Te lo presento Un amigo mío Que es un oso Que, pero que Va rodando Y va rodando Así como Spin, bean Why's out, baby Why's one Me está siguiendo Me está siguiendo Un oso depravado Ah, no Le está siguiendo el señor Veamos Veamos cómo le sigue Oh, oh, oh Hola amigos de TikTok Soy Pablo Críticas Y hoy vengo a criticar A Mbappé Mbappé Es Una tortuga Hay un kill effect De eso ¿Qué es ese kill effect? Es ese efecto de matanza Que hace ese sonido Por favor Lo necesito Pero igual necesito Escapar De acá Viene el Sam Viene el Sam depravado Depravado sexual Viene el El película Ok, hay que correr Corer 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 ¿Y ahora que nos escondimos? El ¿Qué fue eso? Eso es un Es un sonido De un kill effect No Me encuentro Me encuentro Me encuentro Dos Uno Tiempo Tomala Toma Sam Toma Sam Épico Ya Vamos a equiparnos Otra skin De subordinante Porque estoy Medio aburrido Con la skin De subordinante Este año No hubo Advent calendar Lo cual fue una basura En mi opinión Fue una 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 basura Una basurilla O sea X2 X2 Igual quiero que me No seas malo No seas malo La persona Oh Here we go Again Bueno Vamos a tratar de sobrevivir Esto Por penúltima vez Ah pues lamentablemente No sobrevivir Como Hacker ¿A qué le dicen Hacker? ¿A qué le dicen Hacker? Este 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 Ah Si Si tiene regalo Ok pues Tengo un pequeño truco Bajo la manga Y pues Se traspasar Murallas ¿Y cómo lo sé? Pues con ítems Con ítems Se traspasar Ok pues Come No Veamos cabros Logramos Logramos traspasar Esto Lo hemos conseguido Ah pues gente Pues Pues Creo que acaba Terminar el video Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Su comentario Que se suscriban al canal Y activen la campanita Para que youtube Les avise Cuando yo suba Un nuevo video Y bueno Pues Acá despedimos el video Nos vemos Y nos recibimos Con una fuerte risa Que ojalá Que salga del oso No No sale A ver Sale No No sale A ver Que salga No tane Eres Eres Gracias.